Comenzamos con nuestra agenda de julio, oficialmente el día viernes 5, con la inauguración del paseo de la independencia. Son las dos cuadras, no solamente la casa histórica, sino también congreso primera cuadra, que va a estar ornamentada de una manera particular. Van a poder disfrutar de un ingreso como en otra época. Gente vestida de época, va a haber vendedores ambulantes que van a tener como sus intervenciones, no solo actorales, sino de baile. De verdad va a ser como entrar en otra dimensión, para que los turistas y los vecinos disfruten de unas vacaciones diferentes. Todos los días en la plaza temática, que está al lado de la casa histórica, va a haber espectáculos. Para toda la familia, para los niños, para los jóvenes con recitales y muchísimos espectáculos folclóricos, que es lo que más nos han pedido en todo este tiempo. A la vez se va a estar desarrollando en la Plaza Independencia, por primera vez en muchísimos años, una fiesta de la independencia en conjunto con el gobierno de la provincia de Tucumán. Esto va a comenzar el día domingo 7 a las 18 horas. Como cierre del domingo 7 van a estar los palmeras. Además de todo esto que les estoy contando, el Parque Nuevo de Julio también se va a transformar en otro polo atractivo. Porque la Casa de la Cultura del Parque también va a tener recitales, va a tener talleres abiertos durante las tardes. Y además de eso vamos a tener clases de zumba también. Y por supuesto la gran vedete que vuelve la Batalla de Tucumán a proyectarse todos los días en dos horarios, 19, 15 y 20. Tiene que ser de noche porque es un espectáculo 4D. No me quiero olvidar del bus turístico municipal, lo que ha sido un éxito desde Semana Santa. Va a estar de miércoles a domingo. Por ahora va a ser a las 11 de la mañana y a las 16 como voy diciendo. El bus turístico va a tener también su edición nocturna. Los esperamos. Hay de todo. Consulten la agenda que seguramente va a estar puesta en nuestras redes para que sepan cada día lo que pueden ir a ver.